El primer set de la noche, hoy, ¿qué pasó con el Skorvo? Murió el Skorvo. Aparecen los nombres, pero no aparece algo pasando en el Skorvo. Shot tomate. Mientras lo vamos arreglando. Ahí está. Ahí está, ahora sí funciona. Pero bueno, ya vamos con el primer opening por parte de Pampi. Asistencia C de Freezer. Haciendo uso de la presión. Viene ahí la frame trap de la bomba. No tiene asistencias para matar. Pero bueno, vamos con el reset ahí. Entra el Overhead y Silver no la ve. No la ve el Overhead. Y con esto va a ser ya personaje muerto. Y ni siquiera consiguió las asistencias Pampi. Ah, asistencia C. Tiene barra para... Level 3. De Cell. Pero no, no va a setear. Level 3 de Cell. Spark por parte de Silver. ¡Ay! Las asistencias de escudo son muy malas. La desgracia. Oh, intentó hacerle 2H ahí de punish automático. Pero tenía Spark. Silver todavía. Ah, ah, ah. Como a Grappler estiva bien. Puede mantener la presión gracias a 17. Y con el... Las pulmitas de Jesucristo consigue el primero. ¡Ay! La asistencia C. No, no la confirma bien. La agarra en el Air to Air. Y ahora sí que sí. Se va a morir ese Goku Ultra Instinto. Y va a quedar Silver solo con 17. Uy, ese cross-up. ¡Ay! ¡Ay! ¡Todos los drops! ¡Ay! ¡Ay! Pasaron de gracias. Sané su matador de uchijas. No, bueno. ¡Ay! Acá no hay nadie. Sí, pero... Ahí está. Es el incorrecto. Sané su matador de uchijas. Así es. Maldito Sané su matador de uchijas. Dani, ¿para cuándo lo voy a ver en el guante? ¡Ay! Tengo el agua acá delante. Quiero... Quiero otra víctima del Clan Counter. Tengo el guante. Quiero más víctimas. Luchamos ahí con la pirueta. Cross-up in the low. ¡Ay! Autocombo. Imagínate que el escudo escude. ¡Uy! ¡Spark! ¡Eso es Punish! ¡Ay! Casi mal lo cancelan en el Super Dash, eh. ¡Ah! ¡Ay! ¡Se levantó con 5L! ¡Como la bestia que es! ¡Pampita ahí! ¡No hay oki! ¡Le dijo! ¡Level 3! ¡A ver si hay mix! ¡Ah! ¡Ignerancia! ¡Tiene mucha vida azul! ¡Ay! ¡Dragon Rush! ¡Wake up Dragon Rush! ¡Eso era un Spark! ¡Eso era un Spark! ¡Pero no tenía Spark! ¡No estamos en el training con doble Spark! ¡Level 3! ¡Y media vida menos! ¡Ay! ¡Entró el 3H! ¡Ay! ¡Ay! ¡La danza! ¡Ay! ¡Frain Trap! Intentó tocar pero fue demasiado tarde Y con eso se lo lleva Le hizo el tango de la muerte Ya eso no es más un DP tristemente ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Auto combo! ¡Uy! Bueno Hablando de auto combos Le dijo yo también puedo Esto es otra level 3 Otro Oki Que hay que bloquear ¡Ojo! Se viene la... ¡No! ¡Uy! Hace un reflejo Ahí hubo un 5S O no sé qué era Pero vienen errores ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Estaba muy lejos ¡Qué desgracia! ¡Pucho saltó ahí! ¡Silver! Mismo lado ¡Ay! ¡Ay! ¡Doble escudo! Usted cree que se terminaba acá Pero no Se cura un poquito Level 1 Y level 1 Porque no se murió con eso Místicamente El clima está rojo El clima está rojo Como la level 1 De negocio El 21 Hace un calor ¡Ay! ¡Ay! El segundo ¡Oh! Wake up DP Spark Sí 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 Pero lo que saca ¿No? Como que se murió De un DP Vamos juntos ¿Cuántos Guilty Gear Stray? ¡Ay! 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 ¡Pero otra vez! ¡Ay! Uy llegó justo Y va a matar ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Y con eso se lleva El segundo match Pump it ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Que el 5M Creo que le pegó A la pirueta Creo que le pegó A la pirueta Ese 5M Y por eso Y por eso Pereció Nuestro amigo Silver ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos ahí Con el tercer match ¡Ojo! Sin perder el tiempo ¿Estás listo? Me gustan los PIP Pero no tiene barra Para hacer Vanish ¡Ah! 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 La agarran las Legs En el Wake Up Aedrio Y... Debería morirse con esto Level 1 Y level 3 ¡Ay! Voy ¡Mala mía, mala mía! Lo puse al prevés. Listo. Estaba buscando el error. Las cinco diferencias. No lo veía. Estaba medio ciego. Los años. Setup de los discos. ¡Ay! ¡Hoy! Había agarrado los dos. Ah, para abajo. Y level tres. ¡Ay! Che, ¿qué pasa acá? Esto no sé qué pasa. Le bufferío todo silver. Dos Hs y pega el dos Hs. ¡Ay! Le agarra en el air to air por hacer backdash en el wake up. Oh, bueno, ahí el dos Hs en la ignorancia. Y con esto debería matar muy tranquilamente. Forever one. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Buen dos Hs y con eso se lo va a llevar con level, bueno, level tres, para. ¿No ves que tiene COVID? Tanta violencia, tanta violencia, tanta violencia, con la pobre víctima. Por nuestro amigo Silver, cada vez que lo traigo lo usamos de bolsa de boxeo. ¡Ay! Scrambles, scrambles. ¡Uy! Casi me ha llegado un... ¿Bueno? ¡Ay, lo agarró con el RECA y ECH! Y voy a tener asistencia ese, eh. Vamos a traer a Freezer. Los discos. ¡Wake up level 1! Increíble ahí por parte. ¡WTF! ¡Uy! ¿Qué está pasando? No, ¿qué está pasando ahí? Vamos a hacerle clip a eso. Ahí viene el Confirm. ¡Oh, buena! ¡Uy! ¡Wow! ¡5 de lente aéreo, amigos, eh. Auto, combo, pumba. ¡Ay! ¡Lo agarró en el aire! ¡Miré! Level 3. Vamos a ver cuál es el mix. ¿Va a haber Spark por parte de Silver? Sí, Spark por parte de Silver. Buena ahí con el Perfect Attack. Y muerto el 17. ¡No! Le agarró el aire desde ahí, las Lexi X. Entra el 2M y esto debería ser muerto. Porque tiene las dos asistencias. Ahí entró. Hizo Daunteca ahí. Nuestro amigo Silver y se muere. Quiso hacer la buena de Daunteca y botones. ¡Uh! Bueno, ahí con el escudo. ¡No! No bueno, DP. Y otra vez se va a morir de la misma forma. DP con carga. ¡Uy! Se no pega. Pues ya está, se solucionó. Se solucionó. Y se muere. Y el cuarto match va para Pampi. Por favor. Pore Silver. No tienen ni consideración por una víctima. No, bueno. Dos H. ¡Uh! Se levantó con 5L. Dijo, no me importa. ¡Ah! 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 Ah, ah, para abajo. No, me peinó esa otra vuelta. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. Dos triple rolling crash si es necesario. ¡Ay! ¡Uy! No, no cumplimos la asistencia. Le agarraron los keys. ¡Ay! 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 Le agarró el backdash. Perfecto. ¡Uh! Bueno, bueno. Doble reflex. Doble desgracia. ¡Ah! Level 1, level 3. Y con esto se muere. Ese sale. Che, como que... Tim Gohan le está causando problemas. Cuando lo supo. El poder del cuadrado. ¡Oh! Y el cross-up del IEX. ¡Ay, guau! Pasó por el otro lado. No, bueno. 2M. 2L ahí que entra, conecta y con esto se va a morir ese 17. Y va a quedar solo con Ultra Instinto. Silver. Y además va a traer a el Freezer Full HP. ¡Ay! Esto es match point. Para Pampi. Level 3. ¡Ah! ¡Ah! Esa forma de morir fue la desgracia misma. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Gracias.